Bien, amigas y amigos, bienvenidos a Deportes El Venezolano. Hoy día viernes con información que tiene que ver con las grandes ligas, todo también con el sorteo de la semifinal de la Champions League y lo que se viene para el fin de semana. Desde ya me acompañará Luis Párraga, Julio Muñoz está en un trabajo especial, asignación especial, estará en los próximos días con nosotros. Les saluda Alejandro Rodríguez y comenzamos de una vez. Y vamos a hablarles del béisbol de grandes ligas. Y es que el Kid Rodríguez ya está marcando un número en su historia de por vida. Llega a los 350 salvados. Kid Rod dominó en Joy Votto con un rodeado de segunda base para cerrar el noveno inning y preservar la victoria de los cerveceros de Milwaukee cuatro carreras por dos contra los rojos de Cincinnati. Fue su segundo salvado de la campaña en igual número de oportunidades. Rodríguez se apuntó un ponche en la entrada y encajó un doble de Zach Cossard que no tuvo repercusiones. El caraqueño de 33 años de edad es el más joven que compra la membresía del club que pertenecen Mariano Rivera con 652, Trevor Hoffman con 601, Lee Smith 478, John Franco con 424, Billy Wagner con 422, Dennis Eckersley con 390, Joe Nathan con 377, Jeff Ravdoff con 367 y Troy Percival con 358. Y bueno, el venezolano entonces llega a los 350 salvados entonces de por vida. Y bueno, en la potente lista además de Rodríguez, solo Nathan está activo y se ha conocido que se someterá, por cierto, a una cirugía de Tommy John, procedimiento que le costará el resto de la campaña y tal vez ponga punto final a su brillante hoja de servicio a los 40 años de edad. De manera que si el venezolano logra 28 rescates más en esta temporada de 2015, ascendería al séptimo lugar de todos los tiempos. Bien por el venezolano, 350 salvados entonces para el Kid Rodríguez. Con esto pues le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás Luis? Sí, sin duda alguna que se convierte Francisco Rodríguez en uno de los mejores exponentes venezolanos en el béisbol de las grandes ligas. Números complicados de alcanzar. Hay que recordar que cuando se trata de salvar un encuentro, hay muchos factores que van más allá de lo que pueda ser un lanzador. No depende de Francisco Rodríguez la ventaja en el marcador, no depende de Francisco Rodríguez llegar con oportunidades de salvar, no depende de Francisco Rodríguez muchas de las situaciones del juego. Sin embargo, son números, por eso digo, son números que tienes que aprovechar al máximo las oportunidades porque no se te dan todos los días. Y sin duda alguna que Francisco Rodríguez sabe aprovechar las oportunidades para salvar encuentros. Bueno, por eso está entonces en esta lista y bien por el Kid Rodríguez. En más de béisbol de grandes ligas, Detroit no pudo mantener la buena salida de Aníbal. Y bueno, malas noticias entonces. Brian McKenry molcó a Jacob Ellsbury con la carrera de la ventaja en la octava entrada y los Yankees de Nueva York se aferraron para vencer dos carreras por una a los Tigres de Detroit en una fría tarde de la ciudad de Los Carros. Sí, sin duda alguna que duelo de picheo ayer en el Comerica Park de Detroit. Gran salida, como decía Jale, de Aníbal Sánchez. El venezolano admitió una carrera y un imparable con cuatro bases por bola en seis episodios y un tercio. Pero lamentablemente el equipo de Nueva York, Brian McCann y Jacob Ellsbury, la dupla que le echó a perder la salida al venezolano, siguen jugando con un clima bastante, bastante frío. Veíamos incluso en el encuentro de antes de ayer había esta nieve. Es raro ver cómo el béisbol puede jugarse, no se puede jugar con lluvia, pero a veces se puede jugar con un poco de nieve como lo vimos en el encuentro de los Yankees de Nueva York. En el caso de ayer, a 33 grados Fahrenheit, es decir, cero grados centígrados. Exactamente, muchísimo el frío, pero esto no afectó al venezolano Aníbal Sánchez que a pesar de no poder conseguir la victoria, entonces se fue con una gran actuación. El Fury abrió el octavo episodio de este encuentro con un doblete ante Tom Corsolani y avanzó a tercero en el toque de sacrificio de Brett Garner y anotó con un rolling de Brian McCann jugadas que se ensayan. En los sprint training, producir carreras de esta manera siempre te va a ayudar a ganar un juego de pelota. Sí, son el juego de estrategia que te ayudan y marcan la diferencia. Por los tigres, los venezolanos, Miguel Cabrera se fue de 3-0, Víctor Martínez de 3-0 también con una producida y Hernán Pérez de 3-0. El cubano Joven y Céspedes se fue con de 2-0. Sí, por los Yankees, Carlos Beltrán falló en tres viajes al platos y el venezolano Gregorio Petit conectó imparable en un turno en el juego ante los tigres de Detroit. Otro venezolano que sí logró conseguir la victoria fue Franklin Morales. Lanzó un acto en un inning apenas y consiguió la victoria con el equipo de los reales. Qué bueno. Eric Humboldt dio el batazo clave para que los reales de Kansas City vencieran tres carreras por dos a los medias blancas de Chicago en entradas adicionales. Se fueron a extra inning. Humboldt entonces conectó un doble en el inning 13 para que Gerald Dyson anotara la carrera de la victoria. Hubo, por cierto, una tángala en ese encuentro entre los reales de Kansas City y los medias blancas de Chicago. Algo le dijo, ¿no? Hubo una cruce de palabras y todo comenzó ahí. ¿No fue? Sí, ahí, eso fue en el primer encuentro de la serie. El lanzador dominicano, Jordano Ventura, se enfrentó a Adam Eaton. Ahí lo vemos. Esto fue la serie anterior, recordemos. Jordano Ventura se enfrenta con Adam Eaton, lo que provocó que se vacieran las bancas. Incluso algunos de los peloteros se lanzaron golpes, cosa que no es que es normal, pero cuando esas tanganas normalmente salen todos es prácticamente un código no escrito del béisbol, que todos tienen que salir a la hora de una pelea, pero de ahí a lanzarse golpes, como sucedió en este caso, es un extremo. Vienen sanciones ya, van a venir sanciones para ambos equipos y bueno, me imagino que aquí vendrá el análisis de todo aquello para ver qué se decide, porque ya esto se fue a más allá de las palabras, se fueron a los golpes. Sí, por los reales de Kansas City fueron expulsados Jordano Ventura, Edinson Volquez y Lorenzo Kane, y Chris Sale y Jeff Samartisha por el equipo de los medias blancas de Chicago. Esta es la segunda vez que los reales de Kansas City se ven inmiscuidos en este tipo de problemas. Mire que fuerte, allí sí, una pelea de verdad, no esas que salen, hay muchas de esas peleas que incluso la mitad de los que salen, lo que salen es hablar, saludarse, aprovechan porque no se habían visto antes, pero esta sí fue fuerte. Y ya el equipo de Kansas City se vio metido en una pelea con jugadores de los atléticos de Oakland en la pasada semana. Antes de la pausa les comunicamos que Johan Santana se queda con los azulejos de Toronto, según el portal rotoworld.com, el Gocho tenía una cláusula de salida del club para el próximo 28 de abril en caso de no hacer el equipo, la cual no ejerció, por lo que mantendrá realizando su rehabilitación con la novena de los Pájaros Azules. Santana ha estado realizando lanzamientos en terreno plano como parte del proceso de rehabilitación, pero aún no tiene fecha para volver a la acción con el equipo de los azulejos de Toronto. Ojalá que Johan Santana pueda estar de vuelta al béisbol de las Grandes Ligas a demostrar que todavía pudiera estar dando un buen nivel. Tenemos que hacer una pausa comercial, al regreso seguimos conversando acá en Deportes del Venezolano. ¡Gracias!